¡Hola, hola! Les platico que el día de hoy vamos a ir al templo y pues decidí pues vestirme como ad hoc a la ocasión porque siempre hay gente que está vestida pues como con ropa de india y yo me siento muy rara cuando voy de ropa muy casual entonces bueno les enseño este es el outfit del día de hoy es un corte que ya tenía de antaño pero bueno aquí estamos y pues ya me voy porque Ramán ya se fue a encender el coche y si no me va a reclamar de que apúrate, apúrate, vale vámonos y suetercito porque uno nunca sabe aquí Déjenles platico un poquito acerca del Gurdwara, el Gurdwara básicamente es perteneciente a la religión sijista sin embargo puede ser bienvenido cualquier persona sin importar su etnia, religión, cultura, idioma, país, etc. En este lugar también se ofrece algo que se llama langar que básicamente es comida que voluntarios preparan y cualquier persona puede venir a comer ya que se considera sagrado Al día siguiente Buenos días Pues aquí cocinando pancakes sí traigo filtro ¿ok? porque esta carita todavía no está lista para aparecer en cámara Pero está bien, está bien Hay días así en donde uno nada más quiere despertar y empezar su día Entonces El día de hoy decidí que primero tengo que hacer esto porque si no se me va el tiempo y ya es un poquito tarde ¿ok? Hoy sí me he levantado tarde Y Ramán se ha ido a las... antes de las 4 de la mañana a trabajar La verdad ya cuando él se va a trabajar yo ya no descanso mucho Entonces como que esta noche fue una noche así como de entre sueños de que duermo, despierto, duermo, despierto Y me desperté como en modo zombie de así de que... Ah... Ya hay luz, ya hay luz, ya me tengo que levantar Y el señor, déjenme apagar eso tanto Y Ramán me ha dicho Amor, por favor Prepárame unos hot cakes Pero cuando él llegue yo ya no voy a estar aquí en casa Me voy a ir de vaga Entonces Este... pues Estoy haciendo sus pancakes El día de hoy estoy haciendo una receta nueva porque le puse yogur a la mezcla de hot cakes Entonces sí, sí es nuevo para mí ¿ok? Si ustedes lo han intentado pues para mí es la primera vez Lo he intentado cuando es de avena Pero no cuando ya la mezcla está ready to make Entonces bueno Hoy ya estoy contenta, amanecí con buen ánimo, ¿eh? Y más porque cuando... no sé si les pasa a ustedes que se toman su cafecito en la mañana de ese levantamuertos Está bien cargado Y ya todo... todo... como que se te... como que se te eleva tu nivel de energía Entonces les platico también que ayer me fui de vaga en la mañana Pero no les pude grabar Me fui a dar una vuelta al mall en la mañana Y fue así como que abrí los ojos y dije ¿qué vas a hacer hoy? Ok, vámonos No vamos a estar aquí Entonces me fui a dar una vuelta en la mañana Eran como las 12 cuando llegué yo allá Abordé el autobús Me fui para allá Empezó a llover Pero tremenda lluvia, ¿eh? Y este... Pues ya estuve dando ahí una vuelta Encontré muchas ofertas en las tiendas No me van a creer el ofertón que conseguí Yo les recomiendo que se vayan, por ejemplo, a las tiendas Luego hay veces que uno no quiere ir a las tiendas como de... Así súper nice Porque piensa que va a salir sin un ojo Sin un riñón ¿No? De lo caro que está Entonces, este... Yo la verdad Les soy muy honesta Cuando voy, luego luego me voy al lugar de las ofertas Porque de verdad que me he conseguido chamarras de buena marca Y playeras y pantalones De buena marca y calidad Más que nada calidad Yo no me baso tanto por la marca Porque muchas veces te puedes comprar una de una marca muy buena Y a mí me pasaba en mis tiempos De cuando empezaba yo apenas Teniendo mis primeros... Pues... Mis primeros salarios Cuando estaba yo en México Que yo decía No, yo cuando gane dinero Yo me voy a ir a la tienda de marca Pero pues uno no sabe ahí ¿No? Este... Todavía está muy, muy, muy verde Dirían... Dirían por mi casa Y la ropa la verdad es que decepcionaba Porque te llegaba a durar Unas cuantas puestas Y ya se estiraba de más Ya tenía hoyito Entonces yo no me dejo guiar por la marca ¿Eh? Pero Alcanza para un... Ok, pero loco Como que muy espeso Bueno Entonces pues Yo no me dejo por la marca Pero ahora sí Soy más selectiva Con la ropa que compro Hay veces que no Hay veces que no Pero cuando... Cuando uno está en modo ahorro Pues uno sí checa ¿No? Que uno esté comprando pues calidad Y no nada más cantidad Entonces pues les digo que Ayer me fui y conseguí un pantalón Bellísimo Un pants Entonces eso es como para dominguear Y otro también Bueno He comprado O sea, incluso yo cuando vi el precio Dije ¿Qué? Esto está en este precio O sea Decía 8 dólares Pero el precio real eran 60 O sea Ese mismo pantalón En su época Hace un mes o menos Estaba en 60 Entonces dije Ese es para mí Porque antes Yo era así como que Incluso Raman Yo le decía Mira amor Raman es como muy de Más piqui que yo ¿Ok? Él sí es como que Mira les enseño Este es un mini hotkey ¿Qué dice babá bebé? ¿Qué dice babá bebé? No se me vaya a quemar Por favor ¡Ay! ¡Qué tenor! ¡Qué tenor! ¡Ay! Les digo Raman sí es como que Más piqui Pero Ahora Que yo por ejemplo Él ve como yo compro Y a dónde me voy Y todo Y que consigo Muy buenas cosas A muy buenos precios Pues es que En México así Bueno Por lo menos en mi casa Yo así estoy acostumbrada Que hay veces Que nos tenemos que esperar Un poquito Para conseguir Pues Más barato ¿No? Y Y no todo el tiempo Puedes comprar Como lo que Está de moda Además de que Yo no soy como que Muy De que Tendencia Y Y todo eso no Entonces pues yo La verdad Si me espero un poquito A que baje el precio Pues ese fue Esa fue la anécdota Del día de ayer Que conseguí Muy buenos precios Y también Quiero platicarles Otra cosa Este Bueno Resulta Que Bueno Mientras le pongo El serve de maple A mis hotcakes Bueno no son míos Son de Raman Pero Mientras se los pongo Para que se quieran Antojarlos Ok Esto solamente es para Antojarlos Necesitamos música celestial Bueno Este Les decía Que Ya ni me acuerdo Que les estaba Platicando Ya me acordé Ah Les decía Que Apenas me fui yo A un café Y pues Este Pues Yo me Yo me estaba tomando Mi cafecito Con unas chicas De Pues De habla hispana De diferentes países Y La verdad Es que Hay veces Que Bueno Yo le estaba contando La anécdota A Raman De que Hay una chica Que apenas va llegando A este país Que todavía no tiene trabajo Todavía no se ha instalado Y pues Le está pasando difícil Entonces Este Le digo a Raman Ay pues Yo sentí feo Que todas Estábamos tomando Y estaba tomando agua Entonces Este Le disparé Un cafecito Y en eso Raman Se va a quitar El El Calcetín Y su calceta Tenía un hoyito Y me dice Amor Tú disparando Cafecito Y tu esposo Aquí Con el calcetín Roto Me dio la culpa ¿Ok? Me dio la culpa Y miren Ayer he dejado esto En la cama Ay pero Tiene razón Tiene razón Mi niño Precioso Obviamente No trae el precio No trae el precio Este tipo de detalles No tienen precio Uno lo hace Desde su corazón Desde lo más Profundo y remoto De su corazón Así se dice Bueno El mismo mensaje Aplica para el día De hoy ¿Ok? Así que Mi amor Con mucho cariño Con mucho amor Aquí están Tus Pancakes Seguimos en En búsqueda De nuestro carrito Porque ya Nos queremos Despedir De el jeep Y ahorita Pues estamos Viendo La posibilidad De cambiarlo Por un carro Eléctrico La cuestión Es Los puntos Para cargar El carro Y también La instalación Del cargador En casa De igual manera Y otra cosa Es que ahorita El impuesto Ha subido Más del doble Antes Era el 3% Y ahorita Están al 9% Entonces Si es como Un poquito complicado El comprar Un auto Hoy en día Y pues vamos a ver Si está dentro De nuestro presupuesto Ayer fuimos a ver Uno negro En color negro Precioso A mí me gustó mucho Y este La diferencia Es Pues tiene Más cosas Pero también El volante Se los voy a mostrar Vean Este Tiene doble Pantalla Y Ramán Dice Que siente Muy raro El volante Porque pues Obviamente Está acostumbrado Al Al que es Completo Pero pues Y bueno Este Pues como les digo Funciona con batería Entonces ahí Te va mostrando Cuánta batería Tienes Y todo 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 Esto estamos Haciendo Como el U-Driber Ahora vamos a ver Cómo nos sentimos En el Tesla Que Tiene Asientos rojos Y Es como Antes yo Cuando me decían Que era como Manejar una Computadora Yo no entendía Por qué Wow Es muy raro ¿No? ¿No? ¿Te sientes Relaxed? Como No te sientes Como un Bump En el Y ahorita Y ahorita les voy a mostrar Aquí Todo se maneja Desde Esta Pantalla Todo Absolutamente Todo Y tiene un buen De sensores En donde Pues puedes identificar En donde Ve el carro Si hay una persona Incluso te muestra Cuando hay señalizaciones Ahorita les muestro El carro Ahora Es que se ve mejor Cuando vamos Manejando Miren Hasta los botos de basura Miren 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 Ahorita nos han prestado El coche Para ver Cómo nos sentimos Cómo Se siente Manejando Obviamente Tienen que dar Cómo aprobar ¿No? Una probadita De lo que a lo mejor Se compra Lo que posiblemente Compres Entonces Bueno Pues Hasta ahorita Todo bien Pero Si sentimos Como que el volante Es un poquito raro Y Bueno Es como Manejar En las ferias Es Like De De The cars You are No Racing cars Yeah In the ferias Faster and furious Yeah That's actually A baby Ferias What is ferias? You remember We've been to The Niagara Over there We was playing With With cars You remember Oh look here I love this thing You can put He estado perdida Varios días Ya lo sé Pero He podido grabar O capturar Un poquito De las cosas Que han pasado Durante estos días Y Estoy muy contenta De poderles mostrar Que Nos hemos sentido Muy a gusto De ir cada semana O bueno Nos trató de ir cada semana Al Burduara Como les digo Si ustedes tienen La oportunidad En sus ciudades De acudir Aunque sea una vez Y poder Pues Probar Pues Cómo se siente En el ambiente Y también Probar El hangar Que como les comento Es comida Que el templo Te ofrece De forma gratuita Y de igual manera Si tú quieres ser Voluntario Pues también Puedes Serlo Puedes Ayudar A hacer Que los chapatis O que la comida O a lavar Traces O a servir Comida Y como les digo Pues eso es Como De forma Voluntaria Y también Les quería Y bueno Como ustedes saben En esta vida Es un Up and down Up and down Arriba Abajo Uno nunca Va a estar arriba Todo el tiempo Uno no va a estar Abajo Todo el tiempo Y también Se necesita Priorizar Pues Las cuestiones O planes De vida Hemos estado Trabajando mucho En la parte Espiritual Y Como interna En donde Lo exterior Y las cosas Materiales Dejan de tener Un peso Es un proceso En el que Estamos ahorita Trabajando Y de igual manera Porque Nos damos cuenta Que La energía Que tenemos Que utilizamos Para el día a día Despertar Y por ejemplo Que Ramán Vaya a trabajar Que yo haga Mis actividades Pues de alguna manera Den frutos Algunas personas Lo toman Como El fruto Económico Pero de alguna manera También Esa satisfacción De seguridad De calma En donde Algo que también Es cierto Es que Hay cosas En la vida Que cuando Estamos Pequeños O cuando Vamos creciendo Nos da Como que Ah yo Ya me gustaría Tener esto Y también es válido Tener como estos Deseos materiales ¿No? En el caso De Ramán Ramán es como que Muy fan De los automóviles Y él Y él Siempre Había sido Fan Y había Querido Tener un Jeep En sus Manos Mucha gente Le decía Que no Que Pues era Mucho Gasto Y Pero yo veía Su anhelo De querer Entonces Yo le dije Sabes que Podemos manejarlo Podemos hacerlo Date el gusto Y una vez Que se pase Ese gusto Por lo menos Lo sacas De tu cabeza Y te liberas Y así Solamente tú Haciendo lo que Tú consideras Que quieres Te puedes dar cuenta Si era lo correcto O no Y también Es válido cambiar Hay una parte En la vida En donde Si no te das Tus lujitos Pues de alguna manera Se crea como Un Punto De necesidad De Ay yo nunca Tuve Por eso Cuando puedes Y lo Quieres hacer Y no solamente Hablando de algo Material Sino también De algo Que tú quieras Hacer Como viajar Salir Conocer Comer Ir Venir Eso es como Que muy independiente Muy particular De cada persona Y pues bueno Ahora sí Creo que ya Nos hemos Extendido Un poquito Pero Los próximos videos Van a ser Pláticas muy Interesantes Acerca De lo que Ha pasado Y hemos vivido Durante Esto Esta semana Esta semana Dios mío Que ha sido De mucho Fortalecimiento Aprendizaje Y muchas cosas Que han sucedido En nuestra vida Estamos muy agradecidos Y pues bueno Yo me despido Con un beso Un abrazo Nos vemos Hasta el próximo Videito Chao